La mejor aplicación de 2014 en la categoría de productividad es OnePassword. Las noticias sobre brechas de seguridad, cuentas hackeadas y fotos filtradas han sido continuas durante todo el año. Aplicaciones de seguridad como OnePassword han ayudado mucho a evitar dolores de cabeza a sus usuarios. OnePassword es un gestor de contraseñas, principalmente. Almacena todas tus contraseñas, cuentas y otra información sensible y lo memoriza por ti. Tú solo tienes que recordar la contraseña maestra que te dará acceso al resto de cuentas. Incluso te propone contraseñas más potentes y cifra toda tu información para más seguridad. Este año ha incorporado un aviso cuando entras en una página insegura, entre otras mejoras. El resto de finalistas han sido OneNote, Microsoft Office, Inbox y Sunrise Calendar.